En el estado portuguesa fue celebrado con diversas actividades el aniversario 367 de la aparición de Nuestra Señora de Coromoto en Guanare. La Virgen fue venerada por cientos de creyentes que se trasladaron a su santuario. Nuestro corresponsal Emanuel Serino nos ofrece todos los detalles de esta celebración. Las festividades en homenaje a Nuestra Señora de Coromoto iniciaron con el recorrido de los seis kilómetros de los feligreses provenientes de todo el país que acompañaron la sagrada reliquia. Ella está acompañando a Venezuela en este momento de desasosiego, este momento de tristeza, este momento de toma de conciencia de quienes somos los venezolanos. Hemos despedido a más de cinco millones de venezolanos que han partido de Venezuela. Allá en donde ellos están, se está multiplicando la fiesta a la Santísima Virgen María de Coromoto. En este aniversario 367 de la aparición, las plegarias por la situación que afronta Venezuela fue el petitorio de los miles de feligreses que acudieron a la Basílica Menor de la Coromoto. ¿Qué le pedimos? Bueno, le pedimos que nos llene de paz, de amor, de esperanza, de salud, no solo a nosotros, sino a todo el pueblo de Venezuela. Pero además agradecemos todo lo que nos ha dado, la salud que nos ha dado, la paz que nos ha dado, la esperanza también que nos ha dado y que podamos seguir construyendo esa unidad nacional necesaria para todos los venezolanos. Pedirle mucha fe a la Virgen de Coromoto para que cambie la situación en la cual la atravesamos actualmente y pedirle mucho, 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 mucho para que cambie nuestro país como lo es Venezuela. Las festividades de Nuestra Señora de Coromoto no culminan acá, ya que el próximo 11 de septiembre se conmemoran los 67 años de su coronación canónica como patrona nacional. En alianza con Telenoticias Portuguesa, Manuel Sereno, Noticiero, Benevisión.